Qué oso dice Esperanza Rodríguez. Sí, caray. Charly, te voy a decir Pedrito Fernández. Ah, caray, cuando te encuentre, cuando te encuentre te voy a decir, Charly, Pedrito Fernández, pero ¿por qué? Explícame. Explícame, Irma, a ver. Se hace la víctima. Ah, mira, pues la víctima también es otro de los personajes virales, mi querida Irma, que vamos a recordar en esta sección, la cual, pues bueno, de alguna manera, pues nos remonta a los personajes virales. Ahí, pónganme de cuántos momentos en el internet se acuerdan o, bueno, que ya nadie, nadie menciona y dónde estarán estos personajes, pero bueno, vamos a ver a la víctima. Víctima, 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 víctima. Yo ahora veo que ella se está haciendo la víctima, 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 víctima. Víctima, cocodrilo, víctima, 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 ladrona, mañosa. Ahí está, mi querida Irma, para que veas, para que veas que venimos preparados. Pues sí, la víctima, esta señora también, que luego se sacó de onda porque dice que ya nada más dio las declaraciones y al rato pues ya andaba por todas partes compartiendo. Y ya es un clásico de las redes sociales. Dice Irma Zamudio Charlie, ¿te acuerdas de uno? Tengo miedo, tengo miedo, ¿cómo olvidarlo? Creo que es de Juárez, ¿verdad? O de ciudad, o del norte de la república, para no errarle, ¿verdad? Sí, me acuerdo, claro, claro, el famoso Tengo Miedo, que pues yo creo que será, es en tiempos con la Tigresa del Oriente, o el Ferraz, o más o menos de la época, que también, muy, 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 muy viral este video. Nos comenta Vero Hernández, hasta comercial hizo ese niño, sí, el de Edgar, ¿no? El chico este de Monterrey o de Nuevo León, que al rato replicaron el comercial con las galletas Emperador, ¿se acuerdan? Pues sí, sí. Y hoy, actualmente, pues se dedica a los medios de comunicaciones, licenciaron ciencias de la comunicación, y pues ahí vieron fotos donde ya está más grande, bueno, una foto, y que se encuentra bien a gusto, en los caros, por cierto. Ya no me acordaba, dice Esperanza Rodríguez, sí, por eso les decidimos presentar el reportaje, para viajar un poco en el tiempo, todavía viene la segunda parte. Dice, los que tuvieron sus cinco minutos de fama, los famosos Lady Lords, ¿cómo olvidar a Lady Sote? Creo que Guatemala, jabón de perro, caray, también. Es cierto, ¿cómo olvidar? El famoso jabón de perro con Lady Sote, claro, claro, y de Lady Frijoles que veíamos hace rato ahí en el reportaje, que actualmente, bueno, trabajó un tiempo en televisión, en un programa, y hoy regresó a vender comida y horchata, creo que vende por allá en Guatemala, en su ciudad de origen. Pero, bueno, ¿se acuerdan ustedes también de otro, que también hizo un comercial, precisamente hablando de las galletas, emperador, de este conductor de noticias, creo que no me acuerdo, será de Torreón, o Aguila, por aquel lado, pues fue de un presentador de noticias, se fueron a corte comercial, y cuando él creía que todavía estaban en corte, pues que se puso a decir dos, tres cositas. Y bueno, recordemos el momento, y ahorita me lo comentan, si es que se acuerdan de esto. López Dóriga, me la pela. Lórez de Muel es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? ¿Nadie ve su put... ¿Ya estamos al aire? Avísenme, güey. Ahí está, miren, yo acomodándome aquí en la pestaña. Un clásico también del internet, ¿no? Que, como lo decíamos, tiempo después se puso a realizar el comercial de las galletas, y se hizo, pues, viral en el momento, y ahorita, pues, ¿qué sabe si lo corrieron de la televisora, o dónde vaya parado este conductor? Ya quisiera frijoles, seguros diarios, dice Iroma Zamudio, sí, caray, tan ricos que están los frijoles acá en México, y esta mujer despreciándolos. Tache, tache, tache por ella.